hay otra que si es bien inventada y que la hija de satanás porque hay que dios te bendiga yo soy hija de satanás y yo ahí lo que no la entreviste sabrina sabrosa es tu güey la tuvimos de primera manera bueno sabrina pues ojalá y pronto pues recapacites y vuelvas a estar con tu hija aunque ella no tenga relación con el papá que es de ricordia y que dios te bendiga no yo soy hija de satanás yo soy hija de satanás yo no yo no yo no dije ya entonces este y gustavo y como el otro ahí no 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 un momento es que me vas a ahogar un momento es peluda casi que te quiero trae pijamita sexy dice el que dice gemma enríquez que te quiere ver en pijamita que ellos te bendiga tú eres hija del diablo gustavo no como él dice que no no entendí así no estuvo bien cañón estuve en cañones o de que yo yo no voy a hacerme cargo de esa niña yo llame ya estoy haciendo mis cosas son la reina del porno yo bueno sabrina pues bueno cada quien vea pues bueno mucho éxito pero ojalá y un día recapacites y no te arrepientas y puedas estar con tu hija y aunque no lleves vida con el papá que es eric pariatos que con la niña no 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 y con el que dios te bendiga yo soy hija de satanás y yo yo y el otro y el otro y el otro y el otro dice que es la rica de la bachis oigan bueno pues llegué a cambiar de nota si ni he presentado la nota fíjense que sabrina se tomó el atrevimiento fíjate a eso sí me gusta la sabrina que esa no te esconde nada que ahora que se hizo acá que se hizo acá pues ya nos reveló cuántas cuántas operaciones y cirugías tiene a ver cuántas crees cuántas operaciones creen que tiene sabrina querido público a ver hágame el recuento era el recuento de los valles todo lo pedí no sé qué más bueno a ver cuántas piensan 100 mil no le daré balón machi dice 23 mil ustedes qué piensan no digo 23 30, 100, 42, 62 Daisy Dolbera dice 200 Natalia Becerra dice 50 Verónica Hernández 35 Olivia Valdez 50 Yanira más de 50 pues la única que la opinó fue Yanira tiene más de 50 vamos a ver qué dice sabrina sabo porque aparte ya se va a hacer otra y nos revela qué número de cirugías se ha hecho al hipo me voy a hacer y después no sé ya veré que qué cosas nuevas salen para la cara y eso para el rejuvenecimiento siempre están saliendo cosas nuevas sería tu operación número 4 55 y contando contando sí y sé que te lo han preguntado mucho pero existirá un alto para sabrina digo ya no más no creo no porque ya mi edad yo me quiero seguir haciendo cosas me quiero ver joven quiero hacerme todo lo nuevo que salga no o sea para verme lo más joven que pueda entonces no creo que haya un alto oigan que se vuelva una adicción tú lo crees no no más que nada una necesidad con la edad uno necesita hacerse cosas oye que teolipo que se va a sacar las tripas ya lo que va a succionar la cosa esa pero está bien flaca la sabrina pero si la cara ya se la destrozó porque ya era bonita ella era bien sabrina era muy bonita cuando la veías en la hora pico a ella preciosa 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 y ahorita este ahí se parece mira se parece un poco a angelina yoli fíjate que se parece un poco a angelina yoli pero obviamente yolina más preciosa yolina mucho más preciosa sin tanto sin tanto piquete pero bueno 56 cirugías o sea va por la número 56 hasta ahorita tiene 55 la verdad es que a mí el caso de sabrina me da mucha tristeza chicos porque se responsabilizó de su hija este digo no cada quien se gana la vida como quiere si quiere hacer es actriz de 3x si quiere está bien no no con eso no me meto pero qué triste que que por ir persiguiendo ese sueño y esa ambición de querer ser famosa y la reina del 3x y no sé qué está dejando pasar el tiempo de estar con su hija quien quien que para que le quede claro a la señora chelín verma que porque que que pecó de ignorante diciendo que el autismo es una enfermedad no señora no es una enfermedad pero si es una situación es una condición en la cual la niña necesita el apoyo de de padres para que para que le enseñen a hacer su autosuficiente para que a enseñarle a hacer cosas a convivir a socializar o sea si es si si es muy importante el apoyo de los padres y a mí hay mis respetos para el papá de la niña porque está al pie del cañón eh me lo criticarán aparte no dice chaní ahí luego aparte ese señor es un tatuador como un tatuador se va a hacer cargo de una niña eso qué o sea primero felicidad que el señor trabaja haciendo tatuajes que trabaja para llevar el pan a la mesa y la niña tenga que comer aunque sea porque el señor se ve bien limitado en comprar medicamentos y cosas que la niña necesita entonces en verdad pero bueno pues como ven a a esta sabrina y aparte este pues se le ha ido le ha ido muy bien con eso de sus vídeos 3x si como sadomasoquistas de que sacan y así y la machista que luego era a ver después va a andar como yuri pues ojalá lupita ojalá y se acerque a dios este porque luego ya es que me mandó la pregada a poner sabrina sabrosa de primera mano y luego me pasó algo muy extraño cuando ella estaba hablando hablando de su creencia del de abajo porque así le digo yo al de abajo ni a mí digo su nombre yo es algo así me puse a orar en o sea yo yo no sino es que luego cuando acabé escribido y me dijo estabas orando verdad cuando sabrina estaba y yo dije no vi el vídeo y salgo a ver algo así como o sea me entró el espíritu santo ahí miren que que fuerte pero bueno dice mi nicho quería suscribirme a tu canal como miembro pero no encontré la opción chabelita como serán mi seguidora de hace tiempo ah pues para miembros hay el güerito blanca y blanquita dice que nunca la pelo blanquita no digas eso mi amor mi amor deja de decir esas cosas yo te amo y gracias por estar aquí blanca que está blanca